¡Hey! Bueno, estamos aquí en otro capítulo más de Metro 2033 y vamos a comenzar el capítulo 2, Bourbon. La estación de Riga solo era la primera parada de mi viaje, pero la caravana se quedaría allí. Por lo tanto, antes de separarnos, bebimos para celebrar que habíamos sobrevivido. El vodka no ahogó el miedo que me daba continuar solo hasta Polis, pero estaba a punto de encontrarme con un inesperado y peculiar compañero. Pues vamos a continuar, a ver. ¿Qué peculiar compañero es? Bien, muchachos. Brindemos por nuestro amigo Artyom, terror de los monstruos y demás abominaciones. Por Artyom. ¡Por ti! Bueno, pues nada, brindemos. Demonios. De no ser por ti, Artyom nos habrían despedazado como un repollo. Mereces una medalla. O al menos un poco de munición extra. Oh, sí, 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 sí. Eso me gusta, eh, amigo. Por ti, Artyom. Por mí, por mí. Por ti, Artyom. Vamos, vamos, venga, venga. Darme munición todos, que me gusta. Pero cógela, huevón, cógela. Artyom, ¿de verdad eres inmune a esa mierda? Veamos si el vodka de hongos puede con él. Vea la otra. Vale, habrá que comprobarlo. Por nuestra suerte y por Artyom. Siempre es un placer. Por ti, Artyom. Madre mía, ¿me van a emborrachar a la Artyom? Vale, bien, que no se te olvide la munición, eh. Sí, 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 coge. Coge, coge, coge. Vale, eh, una cosa... Preferencia sonido. Vale, así. Eh. Nota. Nota uno. ¿Qué fue eso? Luces y sombras extrañas, susurros, lamentos. Estaban en silencio y en asierres suenan dentro de mi cabeza. Hay muchos túneles en el metro que se asocian a leyendas aterradoras, pero nunca había oído algo como esto. Y espero que nunca vuelva a haber algo así. Tuvimos mucha suerte al escapar de este lugar con vida. Hola, amigo. ¿No me dais algo de munición? Vale, vale. Brindar, pero con munición. Eh. Mira, voy a munición. Bueno, bueno, oye. Hemos, hemos, oye, hemos conseguido cosillas. No está mal. Eh, no me acuerdo. Vale, para ir rápido es así. Seguro mis derechos. Déjame salir de la estación. Además, ¿qué te importa si vivo o muero? A mí no me importa, imbécil. Pero obedezco órdenes. A ver, este hombre tiene razón. Qué mal le da si... Si vive o muere. O sea, es cosa suya. Venid, mirad, probad. Y comprad. Secundaria. ¿Qué es esto? Bontiquín. Las mejores armas de los maestros forjadores. Puedo comprar 10. Me he probado. ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué tienes? Esta está como mejorada, ¿no? No sé. Creo que de momento me voy a guardar el dinero. Perdigón. Ah, esta es de la escopeta. Vale, pues acabo de comprar. Ya sé cómo se compra. De la pistola. Mira, de la pistola igual. Y de esta no tenemos nada. Ya está, ya está. Que me estoy aquí viniendo arriba y... No sé. Me estoy viniendo arriba. Hay que mirar por todos los recovecos, ¿eh? Nada. Hola, amigos. Vean el libro. Metro 2033. ¡Eh! Una rata. Oye, no me dan nada. Y esto... O sea, ¿para qué se amenó las taquillas entonces? Esto para practicar. Vale, todo esto ya lo he visto. ¿Quién no dice eso? Ah, vale. El niño de este. ¿Y arriba es de dónde he venido? Sí, de arriba es de dónde he venido. Vale. Venga, va. Vamos, niño. Te sigo. Sí, sí. Te sigo, te sigo. Qué mono. Se para y todo para ver si voy detrás. Bueno, ahora investigo. Vamos a seguir al niño que no lo pierda. No sé por qué me ha señalado eso. O sea, simplemente se para. Ah, vale. Qué mono, tío. Pequeñil. Acércate. Tú eres Artyon, ¿verdad? A ver qué nos quiere contar. Todos me llaman, Borbón. Escucha, necesito ir a la estación seca por negocios, pero esta ratonera está cerrada. Sin embargo, conozco un camino secundario, un supuesto pasaje maldito que nadie se atreve a usar. Pero he oído que a ti no te afecta esa mierda que hay en los túreles. Así que, llévame hasta la estación seca y te daré mi acá cuando lleguemos. ¿Hace? Bien. Me parece bien, ¿eh? Aquí tienes un adelanto, por si necesitas equiparte antes. ¿Estás listo? No tardes mucho. No, quiero investigar primero esta zona. ¿Cuántos me das? 15, oye, pues ni tan mal, ¿eh? Hola, señora, ¿qué está preparando usted de un guisado? Oigo por ahí a alguien roncar y he visto aquí cosas brillantes. Nota 3. En el metro tenemos un dicho. No hay nada peor que encontrarse con un viajero accidental, pero tampoco hay nadie más en quien confiar. Ese tal Borbón es un tipo extraño. ¿Por qué me necesita? Es obvio que conoce estos túneles como la palma de su mano. Alguien le ha dicho que esa mierda no me afecta. Ahí va a él y se lo cree. Ni siquiera me lo creo yo. Y él sí. En fin, no merece la pena pensarlo. Para mí será suficiente si me ayuda a cruzar el mercado sin intentar acabar conmigo sigilosamente en un túnel oscuro. Eh, eh, eh. Pues oye, nos acabamos de llevar 17. Por aquí hay algo o alguien roncando, ¿eh? ¿A estarán alguna habitación de estas? Nos acabamos de llevar 17 así por toda la cara. Vale, continuamos la maldita alergia. ¿Para dónde vamos? Espera, espera. Por aquí no se puede... Ah, mira, ese es el señor que ronca. Si bajo aquí, ¿podré subir? Hola, señor. A ver si por aquí subimos. ¡Oh, le he dado una! ¡No, señor! No quería darle. Bueno, a ver, he sido buena gente. No pasa nada, no pasa nada. Vale, y aquí es donde he empezado. O sea, ¿todo esto ya lo he examinado? ¿O no? Porque me he venido por aquí. Esto no lo he examinado, ¿eh? Mira. ¿Esta será la 2? Sí. Ritzkaya, allá en la exposición siempre habíamos considerado a los moradores de esta estación de algún modo desafortunados. Siempre tenían algún problema. O bien sus cerdos atrapaban a algún bicho misterioso, había una fuga en los techos del túnel, o sus comerciantes se pasaban con la celebración de un buen negocio en el mercado y se bebían todo el dinero. La gente de Riga es buena y hospitalaria, pero también son bastante torpes. Solíamos compadecerlos y burlarnos de ellos porque estábamos por encima. Nosotros en la exposición conocíamos la vida y ahora les tenemos envidia. Viven en paz. Jamás han oído hablar de los oscuros y los que lo han hecho nunca se lo han creído, pero si fracaso, los oscuros aniquilarán su estación en un abrir y cerrar de ojos. Toda esa gente torpe y feliz con su torpe y pacífica vida desaparecerán. Habrá gente... Habrá sangre y exterminación. Debo darme prisa. Es que la alergia no me deja leer bien. Nadie me da una balita. Vale, ¿y qué nos queda por investigar, en verdad? Hola, hola. Hola, señor. Señor, devuélveme. Oye, un respeto que te he dado... Que te he dado uno de munición, ¿eh? ¿Será desagradecido y borde el tío? No hay nada por aquí. Ay, mi gozo en un pozo. El niño me ha llevado por aquí, pero por abajo, ¿verdad? ¿Este señor qué le pasa? ¡Oh, Dios mío! 95, le da uno. No, soy aquí el alma de la caridad. El alma de la caridad soy aquí. Ya no doy más... Más balas. Si lo que quiero es encontrarlas. No que me las quiten. Y por aquí... Espera. Espera, bala, balas, balas. Eso sí que me gusta, ¿ves? Dos, mira. Ser buena gente tiene su recompensa. He perdido dos balas, pero he recuperado dos balas. ¿Y esto? ¡Uh! Oye, bien, bien, ¿no? En esta zona. Vale, por ahí parece que no se puede pasar. ¿Esto se puede abrir o no? Oye, me gusta, me gusta esto. Vale, ahí no hay nada. Vamos a divertirnos un rato. Sí, hombre. Te haré un precio especial. ¿No me dejas pasar para allá? Que no, que no. Que no... Nada. No te voy a dar munición. Ya he dado suficiente. Ya he sido un alma bondadosa un montón de rato. Estoy lista. Quedas en esta sentina, es absurdo. No, ya le he dado a dos... A dos señores necesitados y... No, no, no más. Además, sí que llevo una pistola. No me alegro de verte. Flipada esta. Es que, tío, yo pensaba que a lo mejor dándoles... Yo qué sé, que me daban algo a cambio... No sé, pero... Uno, de hecho, se ha puesto hasta agresivo conmigo y le he dado una bala. Es como, tío, te da una bala. Se ha agradecido. Nada. No regalo más balas a nadie. ¿Qué le pasa a este hombre? Ay, ¿cómo se ponía...? ¿No puedo poner? ¿Yo a la luz? ¿Qué le pasa a este hombre? Ah, va a mover... Va a mover lo que hemos visto aquí, ¿no? Vamos a ver eso. Por eso por aquí no se podía ya avanzar. Era parte de la historia. Pero yo, ¿por qué no puedo poner...? Ahora sí puedo poner la luz. Vale. Mira, te alumbro, amigo. Y... Vale. Y no me acuerdo cómo se cambiaba de arma. Bueno, de hecho, no me dejan sacar el... Ahora sí. ¿Qué pasa aquí? Cuando me adentré con Bourbon en el túnel abandonado, me pregunté si habría hecho bien fiándome de él. Pero las barreras de la estación seguían cerradas y no había modo de saber cuándo volvería a tener la oportunidad de salir de Riga. Bien, somos libres. Ahora abre los ojos. El paseo en vagoneta ha terminado. Estos túneles son la tumba de muchos tipos duros, pero si cuidamos el uno del otro... Vale. Ok, ok. Ya me acuerdo de cómo se cambió de arma. Eh... Vale. ¿Qué haces, Bourbon? No hay nada de nada, pero bueno, hay que investigarlo todo. Dale, dale, dale. Ay, no se puede por aquí. Ostras, va como... Anda como súper lento, ¿eh? Ah, por ahí es por donde hemos salido. Anda como súper lento en esta zona aquí ya. Cuando hay esto... Como que va lento, ¿eh? Ok. Señor, no tiene nada para mí. Ostras, 34 nos ha dado. Oye, gracias. Este va súper rápido, pero es que yo quiero mirar todo por si hay algo de munición o hay alguna cosita interesante. Pero es que este hombre va muy rápido. Uy, ese ruido no me gusta nada, ¿eh? Vale, yo no hago ruido, pero déjame que investigue, ¿vale? ¿Ya que no hay nada? No. Ostras. Ha pasado de mí, ¿eh? Y había otro ahí. Es que los estoy oyendo, ¿eh? Vale, ese está muerto, ese está muerto. Queda otro, ¿eh? Cuidado. ¿Y qué...? Yo lo oigo correr. ¡Ah! ¡Qué susto! Vale, vale, vale. Vale, yo solo quiero investigar, ¿eh? A lo mejor hay alguno más. Uy, aquí hay cuerpo. Munición y granada, algo así. Vale. Ostras, ¿por qué tengo moscas? Porque me estoy acercando a los cadáveres. Vamos a mirar por este lado. ¡Uh! Vale, de ahí salen, de ahí salen. ¿Qué es eso? No, no. Que no recargues más, coge eso. Gracias. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Guay, va guay la cosa. En cuanto a recogida. Vamos a volver. Ostras. ¿Me he caído yo o me he arrastrado? Y... No hay ningún ruido. En el segundo túnel debería haber una barricada. Y no nos conviene llamar su atención. Ojo de esta. Y yo en plan... ¡Guay! ¡Qué guay! Vale, vale, vale. Sí, pero ahora van a venir. Por aquí no había nada, ¿no? Vale. Creo que me he caído por ese agujero. Creo que queda otro. Se escucha otro, pero creo que antes me he cargado dos. Oye. No. Creo que me voy a quedar con esta, ¿eh? Sí. Vale, como por allí no había nada y paso de carme en un agujero en morirme... Vamos a volver ya con... Hostia, hay que llevar mucho cuidado, ¿eh? Con... Con Burbón. Burbón. ¿Para qué me separo de ti, amigo? ¿Dónde está? Ah, Dios. Mira, a ver si me espera, ¿sabes? Está... Llegado ya su destino, el hombre. Vamos, Burbón. Pues yo subo por aquí. Eh, sube. Sube. ¿No puedes? Salta. Ahora sí. No. Es como que se queda atascado. Vamos por donde va Burbón. Eso por ir por... Por otras zonas. O sea, por otra parte. Abajado por... Eh. Sí, porque por ahí no se puede entrar. Pero ya es munición que nos dan. Mierda, caravaneros. Están todos muertos. Sé quién lo ha hecho. Los bandidos. Y Hansa se jactaba de que había acabado con ellos. Abre bien los ojos. No nos dejarán pasar sin más. Pero ese tiene algo en la mano, ¿eh? Un sistema de alarma. Anticuado, pero eficaz. Si quieres llegar sin dar la nota, procura no golpear las latas. Vale. Pero si te esperas un segundo... Vale, parece que no hay nada por aquí. Vamos, vamos. ¿Golpearé esa? Estoy yendo. Estoy yendo. Vale, vale. He ido lento, he ido lento. Y tiene una máscara... Vale, munición. Oye. Porque tiene una máscara de Jason. Eh, cositas. Ostras. Un montón de cosas, además, ¿eh? ¿Se puede abrir el armario? No. Esta no es como... Sí, esta es la que tenemos. Vale. ¡Hostia! Ah, vale. Joder. Ha dicho lo de la trampa y mira que lo estaba escuchando, ¿eh? Pero... Aunque lo estuviera escuchando... Se me ha olvidado. Te los cargas tú, ¿no? ¿Burbon? ¿Dónde están? No veo. Vale, ese está muerto. Se está muerto. Mira ahí. Hostia, ahora me están disparando a mí a saco, ¿eh? Espera, espera. Bueno. A ver, que se encargue Burbon. Vale, dame lo que tengas. Estoy yendo así agachada para que no me vean y me disparen. Oye, Burbon, que crack, ¿no? Se los está cargando a casi todos. Un hermano y más que van a caer. ¿Dónde están? ¿Dónde está el que queda? Hostia, qué susto. Mira, mira, las trampas. Vale. Oye, estoy recaudando. Me gusta, ¿eh? Estoy recaudando aquí un montón. Oye, ¿puedes pasar? Gracias. Estoy recaudando un montón, ¿eh? Vale. Creo que se ha muerto el de las vendas por... Porque no tenía vendas. El que ha dicho, vendas, vendas. No parece que haya nada más por aquí. Aunque hay música, ¿eh? De... Como de persecución. Como si hubieran más. ¿Vamos para adentro? ¡Burbon! Se ha puesto... No hay fuego, amigo. Entonces no podía disparar con Burbon en medio. Vamos, vamos. Si está muerto, amigo. Es imposible, ¿eh? No me gusta cómo suena eso. No hay nada por aquí. Vale, un segundito, Burbon. Vale, 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 vale. Había otro aquí, ¿eh? Aquí. No está. Por aquí nada más. Ok. El puente es un lugar horrible, así que este es el plan. Yo te cubro a ti y tú me proteges a mí. Juntos lo conseguiremos. Pero no te hagas el error. Hoy no tengo ganas de morir. Perfecto. Me parece genial. Me parece genial. Vamos a leer la nota esta. Sin duda, Burbon no es tan ingenuo como intenta parecer. Ser efectivamente es chavacano y su sentido del humor es como mínimo rudimentario, pero las cosas que cuenta sobre sus hazañas y lo que es más, las cosas que prefieren no contar demuestran que es muy listo para ser un mero contrabandista. Y su conocimiento de la situación no solo de las estaciones más cercanas, sino de todo el ring es asombroso. Conoce los pasadizos y túneles, incluso los que llevan tiempo abandonados. Además, se maneja bien en el combate, lo que significa que ha tenido su buena dosis de enfrentamientos peligrosos. Sin duda, es mucho más que un simple contrabandista. De eso no me cabe duda. Vale. Vale, aquí hay más muertos. Botiquín, munición. Oye, guay, 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 guay. Cuidado, Burbon. Vale, la alergia. ¿Y esto? Ah, vale, pensaba que era algo. Eh, cuerpo, cuerpo, cuerpo. Cositas, cositas. Yep. Pa. O sea, no le ve para... Vale. No sé qué acabamos de coger. Eh, mira, 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 mira. Ah, vale, que es... Solo es... Vale, vale, vale. Solo es un... Son dos balas, pero un disparo. Al tener... Al tener... Al tener... Vale, 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 vale. Oye, eh... ¿No puedes dispararle? No, no, no le he disparado, no le he disparado. Tío, Burbon, ayúdame un poco, ¿no, amigo? Ayúdame un poco. Es que al ser dos de munición, pensaba que tenía dos disparos, pero es... Es doble cañón, es un disparo y dos balas, lo que suelta. ¿Y aquí no hay nada? Vale. Espérate, van a venir más, ¿verdad? Y el tío este no me ayuda. Los oigo, los oigo, los oigo. Mira, 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 mira. Vale. Vale, ya sé por qué no me dejaba... Ya sé por qué no me dejaba tomarme el botiquín. No me dejaba tomarme el botiquín porque no estaba herida. Lo que pasa es que había sangre... Por ahí se puede. Ah, por ahí es por donde hemos venido. Vale, vale, vale. Porque luego hemos subido. Porque la sangre era de los enemigos. ¿Dónde estás, Burbon? No me dejes sola aquí. Vale. ¿Dónde están? Guay, guay, eh. Estoy contenta porque estamos cogiendo un mogollón de munición y... Y de cosillas. Vale, se han marchado. Podemos irnos. Y esa batería... Ah, la... La luz. ¿Podemos quitarla? Vamos a quitar... Vamos a quitar la luz de momento. Vienen más, vienen más. Cuidado. Vamos a quitar el tiro para el suelo. Bueno. Vale. Uf, si no hablo mucho es que estoy un poco tensa, eh. Estoy un poco tensa. Oye, ¿esta? Es como la que tengo, pero mejor. Pues me quedo en esta. Eh, aquí me reúno también con... ¿Dónde está, Burbon? Burbon. Ah, vale, estás aquí, amigo. Vale, 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 vale. Estas formas... Prefiero llevar esta, eh. Buah, menudo paseo. Estás bien, amigo. Oye, yo estoy contenta, oye, porque estamos cogiendo bien de suministro, así que guay. Me preocupa un poco lo de... Ah, bueno, mira, el filtro tenemos ocho. Ocho minutos. Eh, antes teníamos... Antes teníamos menos, eh. ¿Esta es algún arma que tenga? ¿Es esta, verdad? Ah, no. Ah, no, espérate, espérate. Esta es la escopeta, pero mejorada. Sí, ¿verdad? Pues nos quedamos con esta. Sí. Si podemos tener algo mejorado. Vale. De máscara de gas se ve que hemos cogido porque al principio tenía de cinco minutos. ¿Dónde está nuestro amigo? Vale, está allí. Una abertura. Y una escalera. ¡Qué casualidad! Tiene toda la pinta de ser una trampa. A la mierda. ¡Vamos! Va a venir más, ¿verdad? Vale, recarga, recarga. Recarga, recarga, recarga. Vale, vale. Eh, he visto. Ah, vale, vale, era la escalera, era... Vale, vale, que estaba moviendo esto él. Que he visto moverse algo. Aquí hay algo... No tiene pinta el dios. Ahí parece que hay mucha... De lo de la máscara de gas. Buah. Por aquí vamos a salir seguro. Se les escucha. Vale, guay. ¿Y no tiene algo ahí? Vale, botiquín, pero estoy llena. Ah, ok. ¿Esto no tiene nada? Buah, es que mira, están muy tiradas las piernas, eh. ¿Qué ha sido eso? ¿Una visión? Recordando algo. Vale, ahí no me meto. Guay. No, no, no podemos bajar. No, no, no podemos bajar. ¿Por qué me voy para atrás? No entiendo. ¿Por qué me voy para atrás? Sí, sí, sí. Siempre, siempre. Ah, sí. Ahora soy feliz. Tus canciones me llenan de dicha. Canta, canta solo para mí. ¿Y esa mano? ¿Qué demonios me ha pasado? Artyom, ¿has oído las canciones? No se lo desearía ni a mi peor enemigo. La verdad es que ha sido un poco raro, eh. Parecía como si hubieran tenido alguna... misión juntos en el pasado o algo así. Oye, viene algo tocho por detrás, eh. ¿Podremos llegar hasta él? Uh. No sé qué nos ha dado, pero ha sonado a llaves. Dios, 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 Dios. Que pensaba que me caía, eh. Al vacío, vámonos. ¿Para qué me separo de Bourbon? Bourbon es bien. Hay que ir al lado de este hombre. Que él no comete riesgos innecesarios como yo. Ostras, un montón de cosas. ¿Qué le pasa, señor? Va muy lento. Uh. No me gusta cómo suena eso. Eh, que me ha atascado ahí. Vienen a ayudarnos. Mira, 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 mira. ¿Dónde estás? ¡Uy! Que te has comido dos balazos. Cuatro balazos ha comido aquel, eh. Hostia, estos están fuertes. No, comete el botiquín. Hostia, están fuertes, eh. Mira, de dos. De dos disparos. Por favor, gracias. No, no, que los maten ellos. Que gasten munición ellos. Tío, ahora hay muchos, eh. Ahora hay que ayudar, hay que ayudar, hay que ayudar un poco, eh. Vale, vale, vale. Vamos, corre, corre, corre. ¿Queda alguno? Ostras, es que, es que ya que están ellos, que ayuden, que gasten munición. Dice, estos tipos no se andan con bromas. No, 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 mi hijo amigo, ¿eres tú? Si yo que había perdido la esperanza de volver a verte. Salgo, mira que estaremos aquí. Maldita sea, menuda cagada. ¡Eh, Mikalevich! ¡Qué coincidencia venía a haceros una visita! ¿Habéis oído, chicos? Sacad la vajilla de porcelana. ¡Burbole ha venido a vernos! ¡No vayas a escaparte, Burbole! Tenemos un trabajito pendiente. Después estaremos contigo. ¿Recuerdas dónde tenías que esperarme? Sí, sí. ¿Seguro? Yo puedo ayudarte a recobrar. ¿Me explico? Perfectamente. Se escuchan cosas aún, ¿eh? ¡Oh, bien! ¡Uh, pantallazo negro! Jamás había visto un mercado así. Podías encontrar de todo. Pero Burbon debía dinero a los cincinelas de Hansa. Y tenía prisa por marcharse. Vale, por eso creo que no les ha hecho mucha gracia, ¿eh? Vale, pues ahora que hay un guardado creo que lo vamos a dejar aquí. Llevamos unos 38 minutos. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un besito y hasta la próxima. ¡America! ... ... ... ... Gracias.